Buenas tardes, estamos en noviembre 22, gracias a Dios ya se nos cumplió, se me cumplió un deseo de esos del bucket list. Estamos en Rancho del Arcoiris, este es un animal ya adulto de unos 7 años, según el guía que tenemos aquí, con Leonel Durán. Este, nos tocó estarlo siguiendo, verlo desde ayer y desde las 6 y media de la mañana, lo estuvimos siguiendo de cerro en cerro, hasta que le venimos tirando alrededor de las 3 de la tarde. Este, un buen animal, nos tocó a casi 400 yardas el tiro, este, tuvimos que tirar varios tiros porque fue muy duro para morirse, pero pues aquí está el resultado, el resultado, uno de los sueños alcanzados. Este, de tener un animal de estos disecado, si Dios quiere lo vamos a disecar de medio cuerpo. Está muy buena las bases, está muy grueso, ya está entero, no está maltratado, no está chato todavía. Aquí sí pueden tener otra toma de él. Estamos en un lugar muy incómodo, ahorita vamos a ver qué hacemos para bajarlo, pero, aunque acabemos mañana, no se queda ni una pieza de carne aquí. Hay que comer Wild Game.